hola chicos hoy voy a hacer el inflador de globos primero usamos el vinagre le echamos acá ahora sí después vamos a echar el bicarbonato después vamos a sacar esto y después le ponemos esto el nave es como el bicarbonato se hace un robo chicos es muy impresionante saber como la ciencia que tenemos que saber es que tenemos que tener cuidado y tenemos que bajar listos para que yo saque ahora voy a pedir ayuda porque de repente no voy a poder adiós no 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 no